Tener una actitud positiva significa enfocarse en los aspectos buenos de la vida y mantener una perspectiva optimista, incluso ante las dificultades. Se trata de creer en uno mismo y en la capacidad de superar los obstáculos. Las personas con actitud positiva tienden a Ver el lado bueno de las cosas, incluso en situaciones difíciles, buscan el lado positivo y las oportunidades de aprendizaje. Mantener la esperanza, no se rinden fácilmente y creen que las cosas pueden mejorar. Ser resilientes, se recuperan rápidamente de los contratiempos y aprenden de ellos. Ser agradecidos, aprecien las cosas buenas de su vida y las personas que los rodean. Ser amables y compasivos, se preocupan por los demás y quieren ayudar a los que lo necesitan. Beneficios de tener una actitud positiva Mayor felicidad y bienestar, las personas con actitud positiva tienden a ser más felices y a disfrutar más de la vida. Menos estrés y ansiedad, son más capaces de afrontar los desafíos de la vida de manera saludable. Mejor salud física, la actitud positiva puede tener un impacto positivo en la salud física. Relaciones más fuertes, las personas con actitud positiva son más agradables de estar cerca y tienen relaciones más fuertes con los demás. Mayor éxito, son más propensos a alcanzar sus metas y objetivos. ¿Cómo cultivar una actitud positiva? Centrarse en lo positivo, presta atención a las cosas buenas de tu vida y exprésate gratitud por ellas. Rodearse de personas positivas, pasa tiempo con personas que te hagan sentir bien y te apoyen. Practicar el optimismo, espera lo mejor y cree en tu capacidad de superar los obstáculos. Aprender de los errores, no te tomes los contratiempos como fracasos personales. En su lugar, véalos como oportunidades para aprender y crecer. Cuidarse, asegúrate de dormir lo suficiente, comer sano y hacer ejercicio regularmente. Ayudar a los demás, hacer algo bueno por los demás puede mejorar tu estado de ánimo y tu perspectiva. Tener una actitud positiva no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Se trata de ver el mundo de manera realista, pero también de creer en tu capacidad para superarlo. Cultivar una actitud positiva requiere esfuerzo, pero los beneficios son considerables. Cultivar una actitud positiva, pero también de creer en tu capacidad para superar los obstáculos.